1,2,1 Y guardamos Saca Kami Sigue igual Kami, quiere jugar Kami el hombre Ronald que no se aburre jugar Osea, tiempo libre Dice que esta sacando tecnología Ay no puede decir que no jugaba en Concepción A mi se me perdió el Gilles No se donde esta Era jugada de Concepción MHD animetal Loser final contra DM Bike, quien esta esperando todo este El ganador de este match Es F2G Moise Que esta bien aburrido Con calor, con cara hasteado, no quiere nada Que termine rápido esta tortura Y te cuento que Moise No va a jugar hasta el ultimo momento Juntos a Caucha por Caucha aquí en el local Para poder jugar Y mira ahora, donde esta? En Grand Final con un premio ya asegurado Ya tiene uno Muy bien Uy que buen antiaéreo Que patada fuerte Le saca buena Uy mira lo cambio de lado Lo queda bien Johan Ahí es, empezamos con los motaros Uy el daño que le hizo Uhhh Nooo No amigo, no Bueno, bueno Bueno, ok Peor es que lo haya dejado vivo Creo yo Uy se la jugó Johan ha agropeado harto eso en los torneos Así es Y primer round para PHD animetal Quedándose en pelotita Para el tema de las barras Uy totalmente le pegó Le pegó en las patitas Le pegó en las patitas El teléfono de Felipe que no pare de sonar y sonar Uy Que buena era Si Ay Opa Está muy desordenado Tropea Va de clase el tigre caído No confirma Ja 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 La técnica minenaria tigre caído Se equivoca va de Gremlin queó Falla irá Cuidado cuidado Uy super Uuuu mira Pero se no cambió el lado Cuando le cambió el lado Salió el otro movimiento No puede castigarlo con nada Se ha negativo nomás Exacto oh que buena, va a arriesgarlo todo, tiene trigger oh, chalalora, se la jugó chalalora, está más aire oh, antiario combo chico, no se han ocupado, pero antiario en esta pelea ya, pata fuerte, combo chico y pata chica, con alguno ha salido mucho más ganador, con otros no uy, no lo se había hecho, yo creo que no va, se ha ido muy rápido eso es lo complicado de Kami, que te cambien al lado, lo puedes tener muy soñada, pero eso hace la diferencia uy, no confirmó, era más daño igual tenemos a Vai que ya está calculando las distancias de manera mucho más eficiente Chul Lee no quiere, no quiere trigger, lo quiere gastar en reversa es que lo junta rápido, pero ya ya lo gastó todo, no va a tener opción de tenerlo a no ser que le peguen mucho, pero sería muy raro que lo llenara oh, que buena, hasta que le resultaron y a Kami se le fue, y se entregó, uy, el castigo se entregó porque se le estaba acabando se le metió en la cabeza hacer eso y lo hizo sin pensar un poco más allá de lo que podía recibir 1 a 1, Ani Metal en contra de DM Bike y Bike juega la primera con Kami, y si pierde se va con Nacho se va con Nacho lo ha hecho durante todo el torneo hoy saluda a Circlou que se mandó un torneo torneo, hombre, felicitaciones le ganó a su senpai ahí está saluden a Fanoken ahí hola, hola, estoy viendo el celular mientras los chiquillos acá modifican sus personajes ahí está, Vai que vuelve a Nacho, cambia el colorcito ya está todo listo y ahora se va a ver una pelea un poco más lenta recuerden que esto es final de loser Bike contra Ani Metal ya queda poquita gente pero el calor se mantiene ahora empezamos ah, seguimos en la misma etapa aquí no hay random uy, lo que chipeó esa patada de Nacho mirándole ahí una cachetada el lanche aéreo linkeo efectivo por parte de Ani Metal no le salen las lex pero lo mejor saludos para Fanini el mayor gropeador de tex que he visto con su contorsión así cuática si ha sido hombre, en cualquier momento se le van a romper las muñecas si uy, no le salen de nuevo Ani Metal que buena que buena ya uy uy, que haré malo así se llama oh aquí tiramos los barrios nomás si no hay problema pero van a pegar estos scouts jajaja jajaja uy, que buena no hay verdad pero tiene que hacerlo completo el castigo lo haces tutto? si hazte lo más seguro ¿crees que era lo más seguro? o sea, era lo más seguro ya, ok Mira, puta, Bombito se nos cayó Se sentó en la silla mala Se sentó en la silla mala Bombito, nada que es la wea No, ahora la conoce Buen daño por parte de Animetal Que si bien vemos Están 1 a 1 en el global Oye, la presión Lo habrá hecho repósito Que buen spacing ahí de Animetal El perreador de estos se va a llevar un pack creo De Eggbox ¿En serio? Si, muy buen tema Disculpen de Microsoft porque ahora se pueden sincronizar bien el computador Yo no gané nada, en serio No, no gané nada Renz quedó a un paso de los premios Una pena Una buena y una mala como dicen amigos Mira, ahí más encima nos tiene que pagar las inscripciones Una pena Ahora que invita al Mozart, sí Para que la haga completa Si se las quiere dar de Chalo, que la haga toda Mira Ahora que pague los completos Por lo bajo 2, 1 PHD Animetal en contra de DM Bike Oye, pero pobre pierna de Johan Pobre pierna de Johan Pobre pierna de Johan Si, pues está toda moretilla Se va a ir cojo Jajaja ¿Cómo cuenta el Diyuyo ahí, Manuel Alcaíno? Algo gacha el hombre Algo sabe contar dinero rápido No, ya era, escapo en las cuentas Igual tiró Jajajaja Animetal ahí con un estilo más agresivo No te estábamos molestando Uy, no había antiaéreo Hola, Dess Control ¿Cómo está, amigo? Dess nos decepcionó Dijo que tenía el stick en el auto Y no llegó ¿En serio? Sí Es el mayor tigre caído que viste Uy, igual digo Uy, el calor terrible Terrible Y falta el Mozart, ¿ya? Sí Oh, un bloqueo Capiosca Se bloquea bien, Johan Buena, buena Antiaéreo Animetal lo veo súper enfocado Mira, y ahora puede activar Chulie Le puede meter un miti Uy, se arrasca, va, eh Quizás no fue tan buena opción Porque ahora si activa Chulie No va a tener con quiera de arrancarse ¿Qué es esto, Animetal? Quería pasar por abajo Uy, se lo lleva No confirma Uy, no hace el daño del juego No se creo Ay, Animetal, por dios Johan ¿Quién se equivoca más? ¿Quién se equivoca más? Y ganó Animetal Tristemente ganó Animetal Exacto Que tenía todo el... El espíritu ahí puesto en el botón que apretara Sonic 1 Sonic 1 Oye, esas patas terribles Que quedan... Más uno ¿Estás seguro? Qué terrible Uy, cómo se arrancaron Lo va a buscar Animetal con un salto Tiene súper medio bike No hay nada que hacer ahí Sí, cuando terminaron la animación Muy bien El Chimmy que le pegó 2 3 Ahora el miti Sonic 1 Antiaéreo Capiosca Uy, combo fuerte ahí el... El castigo creo que fue eso Bien, se arranca bien Uy, lo pego el Sonic 1 ¿Se va a parar con cositas? No, no te hizo caso Le hubiera resultado No... No... Se quedó... Ah, qué buena Animetal Oh... No confirmó Se arranca ahora Baeck Uy, no lo mata Uy, que arrepalo Cuidado, qué va a pasar Empieza el sonido de Baeck Tiene barra No puede saltar ahora Animetal Uy, bloquea Uy, y se la jugó Se la jugó Baeck Porque no tenía como cancelarlo No, y si bloqueaba Queda vendido Exacto, y le llegaba cualquier golpe Y, dos a dos Esta es la semifinal... Esta es la... Esta es la... Luzer final Luzer final Aquí se está decidiendo el segundo Con su efecto en el tercer puesto Damos quien se lo llevará Uy, la persona que está metiendo Baeck Ya lo tiene en la vida Cambia todo el juego Baeck Pero siempre nos salvamos con la 6-Leg Empieza a chiviar Sigue la presión, no lo para Baeck. Bloqueando muy bien Baeck. Jazz 2 ahí que está atento a la jugada. Uy, el botón de pata media le está dando hasta ventaja a Baeck. Exacto, está ganando a los normales de Chumbi. Salió de ahí de la esquina. Uy, lo que se bloqueó. ¿Cómo le pegó? Uy, ahora... No va a decir animetal, se equivoca. Ven para acá, te quito barra, salte aquí. Se arranca... ¡Ay! Uy, se le dio. Buena decisión por parte de animetal. Para que gaste todo. Sin embargo, Baeck sigue teniendo ventaja a vida. Me manda una patada en la cara. Match point. Para DM Baeck en contra de animetal. Recuerden que van 2 a 2. Baeck nos dice que no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sali! ¡Ay! ¡Sali! ¡Ay, Baeck ya agarró el ritmo! Agarró el ritmo y animetal se está quedando atrás un poco. Está mucho mejor preparado Baeck en la circunstancia en la cual está la partida. Se sale. ¡Buena! Pero no lo puedo buscar. Anteriormente le había tirado golpes. Ahora lo puedo buscar con Agarr y... ¡Ay! Lo confirma de nuevo. ¡Uy! Pero... ¿Le da lo mismo el trigger? Sí. Él quiere salir de ahí. ¡Cuidado! ¡Súper arreglado eso! Johan de animetal en este caso junto al Critical Art. Yo lo pensaría dos veces. Sí. El que conecta gana. Exacto. Ahí era una patada chica. ¡No! Ahí está. Está de alta distancia. ¡Oh! Y lo gastó todo Johan. Sí. Pero se lleva el round. De igual manera aparte con desventaja porque tiene crítica larga ahí de Baeck. Entonces... Complicada situación. Pero dentro de todo como termina la pelea muy bien. Mira, Baeck ya se tomó toda la buena esta pelea. Ya no le queda nada. No. Está desidratado. Ganando esto se desidratado. Dach agarre. Antiaéreo. Muy bien. Combo fuerte ahí. Tomando ventaja rápido Baeck. Bloquea bien. Buen nivel de pelea. Sí. Que no se note que aunque se vea como lente y cosas así. Es muy buen nivel de pelea. Me gusta. Eso no tiene castigo, estoy seguro. He hecho un tiro. Oh... Sí, porque con lo largo que son los normales de chulis tendría que tener castigo. Sí. Devolverle el barrio, creo yo. Sí. No, era la patada... La patada ex. Uuuu, se lo lee. no gasta, quieres viniquitar con el Kigalar si, es el típico de Bike igual, no lo gasta el tiro, se asegura crea una situación de setup mismo de él Animetal ya tiene trigger las patitas son todos para patitas chicas Skipping by the Kick se va a survive y se equivocan al Bike se equivocan al Bike tercer lugar para... para DM Bike no se que estaba pensando su cara de frustración se me congeló el corazón dejo de decirte Jazz Goers le pegó una patada vitrina que tenemos acá enojado